A principios del otoño de 1973, los periódicos se explotaban con artículos impactantes. Una familia con cuatro hijos fue encontrada en medio del océano Pacífico, después de más de cinco semanas de supervivencia desesperada. El sueño de toda una vida se convirtió en una pesadilla cuando un grupo de ballenas asesinas hundió el barco de estas personas. Sé que suena como un engaño, pero esta historia es real. En 1971, Dougal Robertson, de 47 años, no era un valiente explorador como el de los libros de aventuras, ni mucho menos. Él era un granjero de lácteos, pero tuvo sus días en el mar cuando era más joven. Asistió al Leith Nautical College en Escocia, y luego se unió a la marina mercante británica. Era un gran marino que navegaba por los océanos del sur, pero luego conoció a Lynn, su futura esposa. No podía soportar tener dos amores a la vez, y entre el mar y la mujer, la eligió a ella. Pero el mar nunca abandonó por completo su mente. Dougal y Lynn se establecieron en Meadows Farm, en Staffordshire. Desafortunadamente, la granja no era rentable en absoluto. Tenían cuatro hijos y ni siquiera podían permitirse comprar zapatos nuevos, por no hablar de una buena educación. Dougal supo que estaban en problemas cuando no pudieron pagar las facturas de la electricidad, y no veía una manera de mejorar las cosas para sus seres queridos. Un día, uno de sus hijos menores le preguntó por qué no podían hacer un viaje alrededor del mundo. Parecía que la pregunta ingenua era la única excusa que Dougal Robertson necesitaba. Poco después, la granja fue vendida, y los ahorros de toda la vida de la familia se gastaron en Lucet, una goleta de 13 metros de largo. El barco era dos años mayor que el propio Dougal Robertson. Nadie en la familia tenía experiencia en navegación, excepto Dougal. Su hijo mayor, Douglas, recuerda que ni siquiera entrenaron en las tranquilas aguas de Falmouth antes de partir el 27 de enero de 1971. Probablemente hubiera sido una buena idea, pero Dougal estaba ansioso por liberarse de la pobreza de su antigua granja. Lo primero que encontraron en su viaje fue una tormenta que casi terminó con su aventura. Este fue un vendaval de temible poder, el tipo en donde todo el mar se vuelve blanco con espuma, con olas de hasta 12 metros de altura y vientos crueles de hasta 96 kilómetros por hora. Un equipo de marineros experimentados en embarcaciones mucho más resistentes puede encontrar difícil mantenerse a flote en tales condiciones, pero milagrosamente los Robertson soportaron. Douglas, de 18 años, asumió el papel de los músculos en este viaje. Hacía todo lo que normalmente una tripulación de barco. Su relación con su padre ya era similar a la de un capitán y su subordinado. A veces, Dougal era demasiado duro con su hijo, pero un día eso cambió para siempre. Cuando cruzaron el océano Atlántico en dirección a Jamaica, de repente una poderosa ráfaga de viento hizo girar la vela y golpeó a Dougal en la cabeza. Casi voló por encima de la borda, pero Douglas fue más rápido, tomó a su padre por los pies y lo arrastró de nuevo a bordo. Después de que Douglas le salvó la vida, Dougal nunca más se permitió ser tan duro con su hijo como antes. Cruzar el Atlántico en una pequeña goleta requiere algo de experiencia básica, pero nada podría prepararlos para un ataque de ballenas asesinas, principalmente porque casi nunca atacan a los barcos en absoluto. Todas esas historias sobre orcas en caza de personas por venganza o por pura sed de sangre no son más que ficción. Su nombre también es solo un error. Ni siquiera son ballenas, son delfines, aunque son los más grandes de su tipo. La parte del asesino proviene de las orcas, que son depredadores marinos inigualables. Son como lobos marinos, cazan en manadas llamadas vainas, que pueden ser de más de 40 orcas con 11 toneladas y 16 metros de largo cada una. Con este tipo de eficiencia, a menudo se les ve cazando grandes ballenas. En mayo de 2017, fueron avistados intentando un ataque coordinado contra una ballena azul, el animal más grande que jamás haya vivido en la tierra. De hecho, de ahí es donde proviene su nombre. Originalmente las llamaban asesinas de ballenas, por los balleneros que a menudo contaban historias sobre orcas que los ayudaban en su casa. Douglas Robertson recuerda haber pensado que iban a ser comidos vivos. Pero ese no fue el caso. Es posible que la velocidad y el tamaño de Lucette de alguna manera coincidieran con los de una ballena y haya hecho que las orcas atacaran la nave. Esta teoría también se apoya en el hecho de que las orcas no buscaron comerse a nadie. Tan pronto como se dieron cuenta de que Lucette no era comestible, se fueron. Golpearon solo dos veces, pero desafortunadamente fue suficiente para hundir la goleta. Estaban a 320 kilómetros de la tierra más cercana, las Islas Galápagos. Lucette se hundió en cuestión de minutos, por lo que los Robertson no tuvieron tiempo para evacuar adecuadamente y reunir cualquier cosa que les ayudara a sobrevivir. Lynn todavía estaba en su camisón cuando saltaron a la balsa salvavidas inflable con la que estaba equipada Lucette. Tenían un bote, un suministro de agua fresca para 10 días y poca comida. Una bolsa de cebollas, naranjas y algunos dulces. Estaban demasiado lejos de la tierra o de cualquier ruta de envío, por lo que nadie habría venido a rescatarlos. Dougal tuvo que decirle a sus seres queridos que probablemente no lograrían sobrevivir. Pero las mejores ideas a menudo nacen de las situaciones más desesperadas. Douglas supo por su padre que hay ciertas zonas en el Pacífico, cerca del Ecuador, que se llaman zonas de las calmas ecuatoriales. Estas son lluviosas, pero el mar allí es tranquilo. Navegar allí era su única opción. Hicieron una vela, la pusieron en el bote, al cual llamaron Ednamer, y lo hicieron un remolcador para su balsa. Pronto aprendieron cómo atrapar tortugas marinas gigantes con sus propias manos, pero estas son famosas por sus garras desagradables y son criaturas resistentes que no ceden sin pelear. Las chagas y heridas después de esos encuentros fueron una mala combinación con el agua salada del océano. Por suerte, Lynn era una enfermera certificada. Descubrió que las tortugas podrían ayudar con muchos problemas a la vez. Los Robertson hasta aprendieron a beber sangre de ese animal. Dijeron que era casi insoportable, pero todo lo que les permitiera sobrevivir sería lo suficientemente bueno. La grasa de tortuga era su única medicina. Parecía ser buena para sus numerosas chagas. En el séptimo día de su lucha, vieron un barco y usaron una de sus bengalas para pedir ayuda. Pero se perdió por completo y nadie los notó. Tres días después, se hizo cada vez más obvio que la oportunidad de despertarse cada siguiente amanecer solo se presentaría si luchaban por sus vidas. La balsa salvavidas inflable también tenía un agujero, probablemente ocasionado por las tortugas. Douglas estaba haciendo todo lo posible para inflar la balsa una vez más, pero era inútil. No había manera de arreglarla. Todos ellos tuvieron que moverse al bote de tres metros. Aún así, el plan de Douglas funcionó. Recolectaron suficiente agua en el área de inactividad del Pacífico para mantenerse hidratados. Pero el bote era inestable, por decirlo menos. Las cinco personas dentro de la embarcación siempre estaban en el agua. El sexto era capaz de sentarse en el único lugar seco. Tomaron turnos y Lynn a menudo se saltaba el suyo para dejar que sus hijos se sentaran allí. Las lluvias fueron bendiciones, pero también se convirtieron en un problema, ya que presentaron una necesidad constante de sacar el agua. En ese momento, olvidaron cómo se sentía una noche de buen sueño. La sangre de tortuga recogida en el bote se mezclaba con agua, y cuando esta mezcla se derramó por la borda, atrajo a los tiburones. Fueron más una intimidación que una amenaza real para los Robertson, pero aún así, un buen recordatorio de que debían ser fuertes. Incluso cazaron uno y se lo comieron. Douglas recuerda que el tiburón tenía otros peces en el estómago, y que estos fueron una fuente de alimento mucho mayor que el tiburón en sí. El día 23, una tortuga particularmente enojada casi puso un amargo final a esta historia. Cortó todas las botellas de agua fresca que los Robertson habían recolectado. Esto podría haber sido fatal, ya que no importaba cuánta agua fresca hubiera en el fondo del bote. Ya estaba contaminada con sangre de tortuga y otros posibles desechos de alimentos. Lynn sabía que esta agua sería altamente tóxica, por lo que les prohibió a todos beberla. En cambio, se le ocurrió una idea desagradable, pero brillante. Ella mantuvo a todos hidratados a través de enemas improvisados de esta agua. De esta manera, las sustancias tóxicas no podrían entrar en la sangre. En el día 38, después de que Lucet se hundió, un pequeño barco pesquero japonés, Tokamaru 2, avistó el bote de los Robertson. Ni siquiera podían imaginar que encontrarían a alguien vivo en el barco, pero los Robertson habían sobrevivido. Apenas podían hablar porque sus lenguas estaban hinchadas por la deshidratación. Eran débiles, pero finalmente fueron salvados. Después de estos eventos, Dougal Robertson escribió un libro sobre el tema que se convirtió en un éxito de ventas. Pronto le compró a su esposa una nueva granja, pero decidieron separarse en ese punto. Dougal, una vez más, compró un barco, fue a navegar en el Mediterráneo y no se detuvo desde entonces. Aún así, creo que fueron los lazos familiares los que permitieron que los Robertson sobrevivieran en el Océano Pacífico. ¿Qué piensas tú? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero hey, no te vayas por la borda todavía. Tenemos más de 2.000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida.